Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google o en la descripción de este vídeo y compra ya tus monedas para FIFA 23, es súper seguro, no tiene riesgo de baneo, no os preocupéis, así que ponga el código DERKY y disfruta de tus monedas. Hola, todos checking uno de FIFA 23 y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Duo Dinámico de Leeds, en el que tenemos tanto a Harrison como a Rodrigo Moreno, ¿vale? ¿Vale? Jugadores españoles, ya sabéis, aquí lo tenemos, jugadores interesantes, uno más que otro la verdad, pero bueno, vamos a verlos ahora, vamos a ver las soluciones más baratas, si merece la pena, qué pide por ellos, qué precio tienen, la mejor posición para usarlos, mejor estilo de química, básicamente todo sobre cada una de las cartas, así que nada, antes de empezar deciros que he subido ya al canal de YouTube los partidos clave de la UEFA, pasaros por ahí para ver cómo hacerlos gratis, los sobres que nos dan, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, deciros también que han dado los sobres de calentamiento de futa, así que voy a ir abriéndolos mientras os comento lo siguiente, ¿vale? Así que nada, también deciros, si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te tocará algo súper tocho, si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada, y aparte, eres francés, como ya sabéis. También deciros que, pues bueno, todos los días en YouTube subo todos los SBCs, objetivos, sobres gratis, truquitos, todo lo que va saliendo en el juego lo voy subiendo aquí al canal, así que suscribiros al canal con la campanita activada para no perderos nada, ¿vale? Así que suscribiros por ahí, y deciros también que en la descripción tenéis mi Twitch, hago directo diario por ahí, así que seguidme para no perderos nada, mi TikTok, mi Discord, mi Instagram, mi Twitter, todo, ojo, Nuno Méndez, ¿eh? Todas mis redes sociales, así que seguidme por ahí, en la descripción por todas las redes sociales, para no perderos nada, ni sorteos, ni contenido, ni nada de nada, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a ir ya con los SBCs, estamos abriendo las recompensas estas, ojo, panel, un panel al menos, Dani Carvajal, bueno, tenemos una media 84 porque me vuelo que Carvajal no va a ser muy caro ni muy usable, ¿no? Ojo, Murr, no sabía que venía icono aquí cedido, bueno, la verdad que Murr me importa bastante poco, pero bueno, Carvajal para mi SBC me viene bien, así que bueno, vamos ya con el SBC, ¿vale? De dúo dinámico del Leeds, ¿vale? Entramos a SBCs, y si vamos hacia la derecha, el primero es el del Olympique de Marsella, y el segundo dúo dinámico será el del Leeds, completa estos desafíos para ganar el dúo dinámico de Rodrigo y Harrison del Leeds United, y un sobre de recompensa del grupo de bonificación, ¿vale? Tenéis una semana para hacerlo, son dos SBCs, evidentemente, si hicierais los dos SBCs, aparte de los jugadores, os darían un sobre de 7500 monedas, sobre totalmente nulo, así que si vais a hacer los dos jugadores por el sobre, no lo hagáis, si hacéis los jugadores que sean para usarlos a ellos mismos, ¿vale? Así que nada, entramos aquí, y tenemos primero que nada a Jack Harrison, ¿vale? Completa este desafío para ganar a Jack Harrison, jugador del dúo dinámico del Leeds United, intransferible, evidentemente. Nos piden un jugador de Inglaterra, un jugador con valoración 85 superior y valoración 83 global, y aquí tenemos a dúo dinámicos Harrison, ¿vale? Para poder ver las estadísticas, pues vamos a irnos a plantilla a conceptuales, ¿vale? Porque desde el propio SBC no se pueden ver, así que venimos aquí a conceptuales y buscamos a Harrison, ¿vale? Jugador del Leeds United, su carta normal no tengo ni idea de cuánta media tiene, pues este es, 77 de media su carta normal, y han sacado una con 84, ¿vale? Jack Harrison tiene ahora mismo 4 y 21, 25 años, 1 metro 75, alto en ataque, alto en defensa, es zurdo, 4 de skills y 3 de pierna mala, si tuviera uno más de pierna mala sería God, Rasgos de futbolista, tiro de calidad, clase, regateador técnico, en detalles de atributo tiene 87 en ritmo con 90 aceleración, 85 velocidad, 80 en tiro con 84 posicionamiento, 87 potencia de tiro, 78 en pase con 83 en centros, 86 en regate con 88 agilidad, 88 equilibrio, 86 control de balón, 86 regate, y 76 en físico con 94 resistencia. Y también deciros que sale de MI, pero se le puede poner de extremo izquierdo y también de extremo derecho, ¿vale? Todas esas posiciones se le pueden poner, ¿vale? Así que bueno, tenemos por aquí a Harrison, bueno, la carta no está nada mal, deciros, la mejor posición para usarlo sería de extremo izquierdo o derecho, en los extremos es la mejor posición para usarlo, ¿vale? Para aprovechar ese ritmo que no está nada mal. El mejor estilo de química para ponerle sería Sombra o Cazador, ¿vale? Predeterminado, ¿vale? Este chico tiene de tipo de carrera Explosive, ¿vale? Explosivo, sabéis que este año vienen los tipos de carrera y tal, que el famoso es el Lengthy, que es el Lengthy, el Edly, como queréis llamarlo, que es el que más está molando, sobre todo, vale, esto solo funciona si jugáis en Play 5, las Xbox nuevas o en PC, ¿vale? Es decir, en NES Gen, si jugáis en Play 4, esto no cuenta, ¿vale? Pero bueno, si queréis ponerlo en Explosive, ponedle Cazador mismamente, pero vaya, cualquiera de los estilos de química que voy a decir sirven para Explosive. Artista, básico, catalizador, Dead Eye, motor, finisher, gladiador, guardián, cazador, maestro, powerhouse y Sombra, ¿vale? Todo eso sirven para Explosive, pero bueno, yo recomiendo Cazador. Y si le ponéis Ankle, Arquitecto, Pilar, Halcón, Marsman, Sentinel o Sniper, le pondréis Controled, así que bueno, dejadlo en Explosive con un Cazador y ya, ¿vale? Así que nada, vamos a ver la carta ahora de Rodrigo Moreno, ¿vale? Que es la interesante. Esta de Harrison, bueno, la verdad que es muy barato y por eso puede molar, pero la carta realmente interesante es la de Rodrigo Moreno, ¿vale? Es una carta muy, 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 muy interesante, la de Rodrigo, ¿vale? Rodrigo Moreno, por aquí lo tenemos, Rodrigo Moreno Machado, alias Rodrigo, tiene ahora mismo 9 y 22, tiene ya sus 31 años, 1,82m de altura, alto en ataque normal en defensa, es zurdo, 4 de skills y 3 de pierna mala, rasgos tiene de cristal, tiro de calidad, longshot, creador de juego, regateador técnico, y por aquí tenemos 84 en ritmo con 84 y 84, 84 en tiro con 84 posicionamiento, 82 finishing, 92 potencia de tiro, 83 en pase con 85 visión, 84 centros, 86 pase corto, 91 efecto, 85 en regate con 85 anticipación, 86 control de balón, 86 regate, 88 en cabezazo y 77 en físico con 84 resistencia y 84 salto. Carta muy interesante de Rodrigo Moreno que se puede poner de MCO, delantero centro o MC, ¿vale? Así que muy, muy, muy interesante este Rodrigo Moreno, yo lo recomiendo sobre todo de MCO o media punta, SD, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay MCOs muy chetados en la Premier y este pibe va a funcionar de locos, ¿vale? En cuanto al tipo de carrera, solo se puede poner en Controler, a este no se le puede poner en Explosive o Lendly, ¿vale? Así que solo Controler, recomiendo que le pongáis Cazador, ¿vale? Así que nada, carta brutal, ya solo quedaría ver lo que piden por Rodrigo y la solución más barata a los dos, ¿vale? Porque Harrison hemos visto la carta pero no hemos visto la solución más barata, así que bueno. Vamos a ver lo que piden por Rodrigo, nos piden ni más ni menos que un jugador español, un jugador con valoración 86 o superior y valoración 84 nos dan, evidentemente, a Rodrigo Moreno. Así que bueno, alineación sería 4-1-4-1, una alineación muy básica en cuanto a SBC, es una alineación que solemos usar muchísimo. Así que nada, vamos a ver la solución más barata del SBC, la tenemos por aquí. Este sería un ejemplo, ¿vale? Pero si por ejemplo, como siempre digo, no tienes a Ricardo Pereira, por ejemplo, pues bueno, ponte otro jugador de 83 de media cualquiera, ¿vale? Importante, Chesny con 86 de valoración. Si no tienes a Chesny, pon otro con 86 de valoración, por importante que haya uno con 86. Ya sabéis, lo que hay que completar es la valoración. Si no os da la química, perdón, química no piden, así que si nadie os da química con nadie, da igual. Así que ponéis cualquier jugador con la misma valoración de los que estoy enseñando, ¿vale? Este primer SBC de Rodrigo serían unas 20.000 monedas, lo que vale Rodrigo, muy barato. Y el segundo, Harrison, nos pide un jugador inglés, valoración 85 de un jugador, perdón, y valoración 83 global. Y nos dan, evidentemente, a Harrison, no nos dan ningún sobre. Alineación 4-2-3-1. Y bueno, aquí tenemos la solución más barata. Lo he dicho, importante el jugador de 85, que es Nabry. Podéis poner a Sommer, podéis poner al que queráis, ¿vale? Pero bueno, SBC de Harrison muy sencillo, cambiad los jugadores si queréis por otro con la misma media, eso da igual. Y este SBC son 15.000 monedas, así que nada chicos, muy barato los dos. Ponedme en los comentarios si lo habéis hecho o no, dejad vuestro super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.